Mucha información ha salido el día de hoy en torno al tema migratorio, y es que desde Estados Unidos, grupos promigrantes reiniciarán un litigio que busca impedir que Estados Unidos expulse a las familias migrantes en la frontera con México durante la pandemia del COVID, argumentando que la política corta de forma ilegal el acceso al asilo. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, el principal grupo que representa a las familias inmigrantes excluidas bajo la orden de expulsión, dijo este lunes en una presentación conjunta ante el Departamento de Justicia que las renegociaciones para resolver el asunto llegaron a un punto muerto y debe reanudarse una demanda para frenar la política. El presidente Biden, un demócrata que asumió el cargo en enero, ha revertido muchas de las medidas de inmigración procedentes del expresidente Donald Trump, pero también ha utilizado algunas de las medidas del mismo Donald Trump para expulsar a migrantes. Ya hablábamos durante la semana pasada de este reinicio de las expulsiones de familias enteras migrantes. Y hablando precisamente de ese tema, luego de que la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris informó sobre la posibilidad de retornar de forma acelerada a núcleos de familias migrantes que viajan de manera ilegal, pues bueno, ya es totalmente oficial como se los decíamos desde el sábado. Y este lunes, 2 de agosto, arribó al país de Guatemala el primer vuelo bajo esta modalidad. El Instituto Guatemalteco de Migración informó que brindó atención a los connacionales retornados en la nueva forma anunciada por el gobierno de los Estados Unidos que ya es totalmente oficial y retornará a muchas familias de manera rápida. En el vuelo procedente desde Texas, Migración informó que llegaron 18 guatemaltecos mayores de edad, así como 16 menores de edad, 9 hombres y 7 mujeres, es decir, 34 guatemaltecos en total, que conforman 14 unidades familiares. Así que bueno, déjame saber tu opinión en la caja de los comentarios. Pues mientras asociaciones promigrantes buscan revertir estas nuevas políticas implementadas en el gobierno de Biden, pues bueno, la realidad es que ya se están regresando migrantes y dudo mucho que las ONGs puedan hacer algo para cambiar esto. Pero bueno, déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de este tema. No olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!